Abuela, abuela, abuela Nona, ¿qué estás haciendo? Buongiorno, Sara. Es un pastel muy especial. Una tradición de familia. ¿Qué es una tradición, abuela? También quiero hacerlo. Es una receta que hacemos desde hace muchos años. También quiero hacerlo. ¿Puedo mover la masa? Muy bien, niñas. Vamos a preparar la masa. Primero la harina. Le agregamos solo un poquito y... ¡Yo lo hago, abuela! ¡Mamma mía! Lo siento. No pasa nada, Sara. ¡Apue! ¡Apue! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ahorita te cargo, Duda! Y ahora, abuela, ¿puedo agregarle los huevos? ¿Puedo agregarle la leche? Esperen un minuto. Se ven diferentes. ¿Dónde están mis anteojos? ¡Ya no están, abuela! No se preocupen. Después los busco. Ya hice esta receta 479 mil veces. ¡Nosotras podemos ayudarte, abuela! ¿Qué le agregamos ahora? Los huevos. Esta es la parte más difícil. No se preocupen. Yo lo hago. ¡No, abuela! ¡Más a la izquierda! ¿Le atiné? ¡Le atinaste! ¡Pero a mi cabeza! ¡Déjanos ayudarte, abuelita! ¡Nosotras podemos ver mejor! Ahora necesitamos tres tazas de leche. ¡Bien! ¡Eso es fácil! ¡Bien! ¡Bien! Iré por el azúcar. Yo agregaré la leche. ¡Ahora es mi turno! También agregaré la última taza. ¡Pero ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Bandinas, no estén peleando! Déjenme hacer el pastel a mí sola. ¡Estamos aquí, abuelita! ¡Pobrecita de la abuela! ¡En verdad no puede ver nada! ¡Tenemos que ayudarle en vez de estar peleando! ¡Abuela, prometemos que pondremos atención y haremos lo que digas! ¡Y yo prometo enseñarles así como lo hizo mi abuela! ¡Oh, recuerdo a mi abuela! ¡Preparando este pastel! ¡Bandinas, abuela, preparando este pastel! ¡Abuela, tus anteojos! ¿Mis anteojos? ¡Ahora sí! ¡Qué preciosas están mis nietecitas! ¡Felicidades! ¡Ya aprendieron! ¡De los 479,000 pasteles que ya hice, este es el más rico! ¡Con nuestros ojitos y la sabiduría de la abuela, hicimos el mejor pastel de todos! ¡Abuela, ¿podemos dormir en la casa de campaña? ¡Por favor, abuela! ¡Es tan divertido jugar al campamento! ¡Por favor! ¡Está bien, pero tengan mucho cuidado! ¡Diviértanse mucho, bambinas! ¡Cielos! ¡Ya es tarde! ¡Es mejor meternos a la casa de campaña! ¿Acaso tienes miedo, Sara? ¡¿Yo? ¡Claro que no! ¿Qué fue eso? Sara, ve a ver. ¡Yo no! ¡Si quieres, ve tú! ¡Yo no! ¿Duda? ¡Entonces vamos todas juntas! ¡Bueno, pues no hay nada! ¡Aaah! ¡Es solo una rama! ¡Vamos a regresar! ¿Será que es un monstruo? Es mejor irnos a casa. Pero, ¿y nuestro campamento divertido? ¡Hay que ser valiente! ¡Yo soy valiente! ¡Yo soy valiente! ¡Yo soy valiente! ¡No tengo miedo de nada! ¡Miren! ¡Miren! ¡Solo era una ardilla! ¡Yupi! ¡Acampar fue muy divertido! ¡Y nosotras fuimos muy valientes! ¡Sí! ¡Yo lo intentaré primero! Con cuidado, Nina. ¡Muy bien! ¡Vamos, Sara! ¡Ahora tú! Está bien si no te sale a la primera, ¿de acuerdo? ¡Me saldrá muy bien, abuela! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sara! ¡Mira hacia adelante! ¡Mamma mía! La primera vez es normal que pase. ¿Quieres intentarlo otra vez? Ya no quiero andar en bicicleta. Pajarito, ¿necesitas ayuda? ¿Qué pajarito es ese? Seguramente está enfermo. Hay que cuidarlo hasta que se mejore. ¿Qué hacemos para que deje de llorar? Con permiso, Duda. Me anotro. Cuando Duda llora, la abuela le da la mamila. Disculpa Ya sé ¿Será que está triste porque no sabe volar? Hay que enseñarle Pero nosotras sabemos ¡Es así, pajarito! ¡Mueve tus alas para que vueles! Bandinas, ¿qué están haciendo con ese lindo pajarito aquí? Creemos que está enfermo Estamos intentando hablar con él para ayudarlo Los pajaritos no hablan nuestro idioma ¿Y si hablamos, pajarés? Pajarito Haz un silbido para decir que sí Y dos silbidos para no ¿Eres una gallina? Disculpa Es que las gallinas no vuelan Ya sé ¿Te lastimaste las alas? No estés triste Yo también me lastimé hoy Mira Me caí de la bicicleta y me asusté mucho Mira Tendrás una como la mía Combinamos Funcionó Ahora tiene que descansar para terminar de curarse ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? ¡Yay! ¡Él está bien! Vamos a llevarlo afuera para volar Ya estás listo, pajarito Nos encantó conocerte Puedes volver cuando quieras ¡Hasta pronto, pajarito! ¡Vuela! Parece que el pequeño Tiene miedo de volar ¿Miedo? Pajarito Intentaste volar Te caíste ¿Y ahora tienes miedo De intentarlo otra vez? Yo también me quedé con miedo De andar en la bicicleta otra vez ¿Y si lo intentamos juntos? ¡Yay! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Yay! ¿Viste, Sara? No siempre las cosas salen bien a la primera Pero... Lo intentamos hasta lograrlo ¿Verdad, abuela? ¿Y Abi? No siempre las cosas salen bien a la primera ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡izarla!